Muy bien, ahora haré una oración, vayan invitando, vayan avisando, recta final 140, una vez que esté subido el video a YouTube, compártanlo por todos los medios, es una información mucho, muy importante. Padre Eterno Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz, bendito Yahshua prometo, bendito Bajaco, de Stodagavá, Bajados, Omen, Veomen. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, repasador de la Keila, congregación Osoy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver recta final 140, muy importante este tema, mucho, muy importante. Bendito eres, Yahshua Mesías, por ser luz, y por ser luz nosotros, para ser luz para los demás, gracias a ti, y la cabot, la gloria es para ti, bendito Yahshua Mesías, Omen, Veomen. Tomen asiento, bueno, con todo lo que está pasando, por favor, yo siempre que voy a dar una noticia así, les digo a las personas, agárrate de la silla. Pero no, ahorita es muy serio, es agarrarse de la mano de Yahshua, y no soltarse, porque hoy es un día muy especial. Voy a hablar cosas de economía, pero no voy a quebrantar el Shabbat, porque todo eso es profecía del cuarto sello, de Apocalipsis. Voy a hablar de muchas otras cosas, pero no se quebranta el Shabbat para nada. Antes que nada, suscríbete al canal, si no estás suscrito, dale liga a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si te gusta, dale me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, y comparte el video, compartan el video. Les hago el recordatorio que el día lunes, que es 5 de agosto, nos vamos a ver 6 de la tarde para Rosjodes. Con todo lo que yo les voy a administrar, hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están entrando a los pactos, es muy importante que todos se conecten para la fiesta de Rosjodes, porque voy a dar un tema sobre quebrantamiento. Y es que como están las cosas, hermanos, la Tercera Guerra Mundial está de nada. Ahora, ahorita lo voy a administrar. Entonces, el lunes, 5 de agosto, a las 6 de la tarde, hora central de México, entraremos al sexto mes. Voy a explicar muchas cosas el día de hoy. Dentro de ocho días, sábado, o sea, el viernes, perdón, recta final 141, que va a ser 9 de agosto. El 16 de agosto, o sea, en 15 días, primeramente el eterno, recta final 142. Son temas mucho, muy importantes. Entonces, el día de mañana, habrá para allá, a las 4 de la tarde, vamos a ver un tema sobre salvación. Y es muy importante que vayan descargando la revista. Aquí la tengo. Busca tu salvación rápido. Aquí está el código QR para que ustedes lo puedan escanear. Sí. Busca tu salvación rápido. Pero ahora sí, siempre hablo en serio, pero ahora con urgencia. En la parte posterior, que es el Shabbat, que es comer kosher, el tevilá, la britmilá, todo, hay información muy importante en esta revista. Y desde luego está el folleto en la página www.gosoipaz.mx. Si busca tu salvación rápido, está sacado de la revista, pero para que ustedes los manden a imprimir y más rápido la gente conozca que el tiempo prácticamente ya terminó. En la página www.gosoipaz.mx está el libro de Estudios de la Torá. Sí. Y muchos otros libros más, en varios idiomas también. Y aquí explico en este libro, Estudios de la Torá, que es el Shabbat. Este es para principiantes. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué son las fiestas? ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Etcétera. Para hacer liberación demoníaca, sí, o las oraciones y ver los videos 1 y 2 de liberación demoníaca. También está el libro en la página www.gosoipaz.mx. Pasos para ser un discípulo de Yashu HaMashiach, que es un librito, sí. Y para nuestros niños y que sigan estudiando Torá, están estos libros. Son las Parashot de mi hija Gaby Palacios de Cervantes, sí. Las Parashot. Están los cinco libros de Moisés. Descárguenlos y hagan la tarea, hermanitos, hermanitas, porque es muy importante. Bueno. Con todo esto que está pasando, que yo voy a ministrar el día de hoy, hermanos, es para decir, Padre, yo ayer cuando mandé las noticias a la Keilah, mundial y local, hasta me dolió el estómago. Es un decir, o sea, me dolió el estómago en el sentido de decir, ya estamos a nada. Y muchos no se han apercibido. Y muchos de los amigos y amigas no se han apercibido el peligro que viene. Entonces, y además me dolió el estómago de gozo. Sí, te ha dolido el estómago de gozo, porque viene ya Yashu HaMashiach. Los que vayan creyendo, porque eso ya nos rebasó de las manos, no es porque seamos insensatos, imprudentes o falta de responsabilidad. No, es que están naciendo miles y miles de almas. Arrepíntanse de sus pecados, apartense de sus pecados, confiesen que Yashu es el Señor, obedezcan la Torah, guarden el Shabbat, vayan a sumergirse en agua, en el nombre de Yashu HaMashiach. Por eso en la revista está, que es el Tevilá. Aquí está un código QR, el cual pueden ustedes descargar el video, o ver el video y el libro. El libro ya está en varios idiomas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer el Salmo 122. Por amor a Jerusalén, por amor a Israel, pedimos por Israel, pedimos por el ejército de Israel, pedimos por la paz en Jerusalén y la paz en el mundo. Pero nosotros somos honestos, sabemos que no va a haber paz hasta que Yashu ha vengado. Tienen que suceder muchas cosas. Ya la angustia de Jacob está desde el 7 de octubre del año 2023, pero ahorita ya se va a empezar la tribulación fuerte y la gran tribulación. Y el paso de uno hacia otro es rápido. Entonces ya abran su Biblia en el Salmo 122, es un Salmo del Rey David. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vamos a empezar la lectura. Omen. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Yerushalayim, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omen de omen. Voy a iniciar el tema, vamos a iniciar el tema de recta final 140. Hago una aclaración, yo doy el mensaje de parte de Yahshua. No estoy loco, es de parte de Yahshua. Y doy este mensaje para arrepentimiento, porque las cosas a partir del día de hoy ya están muy candentes. El que guste, el que quiera tomar este mensaje de parte de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, que bueno, el que no, lo puede desechar. No hay ningún problema para mí. Ahora, mucha atención. El tema, como todos los temas que hemos dado, no es para asustar, sino para advertir todos los peligros que vienen para la humanidad y para que la gente haga arrepentimiento. Por eso el día de mañana, 4 de la tarde, vamos a ver varias citas de la Biblia y vamos a cantar al Eterno sobre la salvación. Y recuerden, el lunes, los jodes, el tema de quebrantamiento. Recta final, 140. El cometa del siglo. Yo le llamaría, yo le pondría de título así, por así decirlo, el cometa usurpador. Ahí vamos a ver el porqué. Pero si le ha dado el nombre, aparte del nombre que tiene, Atlas, sí, yo le llamaría el cometa usurpador. Ahora, explico lo siguiente. Este estudio está basado en astronomía bíblica, no en astrología. O sea, no es astrología de adivinación. No, no. Si no es astronomía bíblica. Por amor a todos los nuevecitos, por favor, abran su Biblia en Génesis 1.14. Hasta los que ya no sabemos la cita, vamos para allá, vamos a ser obedientes todos. Génesis 1.14. Dice así. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. O sea, aquí está hablando específicamente del sol y la luna. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Job. En la mayoría de las Biblias, antes, Job capítulo 38, antes de los Salmos. En Job capítulo 38, tenemos en el verso 31, lo que ya tanto he ministrado en otros eclipses o cometas, Job 38.31. Le está diciendo aquí Yahweh, el Todopoderoso, ese es su nombre, Yahweh, a Job. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Aquí le está diciendo a Job, tú puedes sacar las constelaciones a su tiempo para dar un aviso. No, ¿verdad? Entonces, el único Todopoderoso es Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, es un tema de astronomía bíblica, no de astronomía, de astrología, sino de astronomía. Ahora, ¿qué es esto? El Eterno da señales en los cielos y después repercute en la tierra. Muchas veces ha repercutido de inmediato y otras veces tarda un par de semanas o días, semanas, meses o inclusive años. Pero él advierte que viene al juicio generalmente porque la gente no quiere nada con el Eterno. Quiero que sepan esto. Estamos más adelantados, un poquito más, prácticamente de la mitad de la semana 70. No han surgido varias cosas. Por ejemplo, el Antimashia como tal, físicamente no ha salido, pero hoy está operando su espíritu y lo reprendemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, a él, las huestes y todos sus seguidores del diablo en el nombre de Nuestro Don Yahshua Mashiach. Pero hoy es un día especial, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Ya empezaron hoy los dolores de parto de que habla Yahshua Mashiach. Y no es vacilada, ustedes mismos lo van a ver. Vamos a Mateo 24, por favor. En Mateo 24, y antes quiero explicarles varias cosas. Pero vamos a leer Mateo 24, en el verso 4. Mateo 24, verso 4. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque ellos habían preguntado qué señales habría de su venida, de la venida de Yahshua. Cinco, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero esto no es el fin, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y eso lo vamos a ver el día de hoy. Eso ya va a suceder. Miren, nada más pongo un ejemplo claro. Saludos hermanos de Venezuela y hermanas de Venezuela. Venezuela está pasando una crisis muy fuerte. Y voy a hablar claro. Venezuela ahorita es una colonia de Irán. Irán es enemigo de Israel. Rusia es amigo también de Irán. Entonces, tienen que suceder varias cosas. Estados Unidos dijo que ya puede intervenir militarmente en Venezuela para quitar al señor Maduro. Bueno, esas cosas de política no nos interesa tanto, pero sí el cumplimiento de las profecías. Porque en cuanto se suelte algo ahí, eso va a ser un polvorín. Pero el polvorín tiene que surgir de Medio Oriente, en Israel prácticamente. Ahora, dice así, el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Vamos a ver eso. Y terremotos en diferentes lugares que el Eterno nos guarde. Y todo esto será principio de dolores. Y sigue después ministrando el Eterno y a su jamás ya. Ahora, cada vez los dolores como médicos, se los explico, los dolores de parto de una mujer, porque es la mujer la que representa a Israel, Betula, Virgo, en los años, en los cielos. Entonces, ahorita vamos a ver los dolores de parto. Ya sucedieron en cuanto al nacimiento del verdadero Mesías, el único, Yashua, ¿sí? y pasó Júpiter, anótenlo por favor, que representa a Yashua, no estoy loco, representa a Yashua, y pasó entre el vientre, entre las piernas de Betula, o sea, de Virgo. Bueno, pero vamos a ver que el cometa que vamos a hablar el día de hoy, ese es un intruso, atención a eso, porque el intruso es el anti-Mashiach. Ahora, los dolores van apretando de media hora, primero, cuando es un parto normal, media hora, 25 minutos, 20 minutos, así hasta cada 5 minutos, y hasta que la mujer da a luz. Por eso el Eterno utiliza los dolores de parto, porque duele mucho, pero después al final, la mujer está contenta con su bebito en los brazos, o su bebita en los brazos. Entonces, los dolores cada vez van a ser más intensos, y más seguidos, como en un parto. Vamos, por favor, al Evangelio de Juan, vamos para allá, Juan 16, para que se entienda, dije Evangelio, porque yo sé que hay muchos amigos visitantes, bienvenidos todos, y compartan este video urge, que ya que se ha subido a YouTube, lo compartan por todos los medios, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Juan 16, verso 21. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, ponle angustia de Yaacov, por el gozo, de que haya nacido un hombre en el mundo. Bueno, entonces, eso se va a ir acelerando. Ahora, lo que pasa es que este cometa, vamos a verlo ahorita, vamos a presentar entre nuestro amado Roy Lewis y un servidor, varias diapositivas. Es un cometa intruso, porque viene de, fuera de nuestro sistema solar. me doy a entender, es totalmente ajeno al sistema solar que nosotros conocemos. Ahora, ese cometa que se le ha titulado el cometa del siglo, vamos a ver que va a pasar por varias constelaciones. Voy a dar primero la explicación y después vamos a ver las diapositivas, y así todos le vamos a entender mejor. Pasa por la constelación Hidra, que es la más extensa de las 88 constelaciones al menos conocidas, ¿sí? Y es una serpiente acuática, es decir, representa a Satanás, y a su camiseta le reprenda. También va a pasar por la constelación de Leo, que representa al Mesías, a Yahshua, el único Mesías, no hay otro. ¿Sí? Y esa constelación de Leo representa al león de la tribu de Judá. Ahora, mucha atención. Entre las dos constelaciones está la constelación sextante, ¿sí? El sextante se utilizaba sobre todo ahora ya con todo lo que hay de tecnología, pero aún así algunos lo siguen utilizando en la marina. Los marinos lo utilizan para medir la medida entre dos ángulos. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Entonces, el sextante permite medir la separación angular entre dos objetos. Este tema está siendo grabado, filmado, para que después lo revisen con calma. No traten de anotar todo porque no les va a dar tiempo, pero me quiero ir ligerito. ¿Sí? Entonces, constelación Hidra, serpiente, constelación Leo, constelación sextante, pero es muy importante para mí en lo espiritual, la constelación sextante, porque si mide, digamos, la separación angular entre dos objetos, simbólicamente o espiritualmente, mide la cercanía que tú, amado hermano, hermana, hermana, amigo, amiga, la cercanía que tú tengas hacia el Mesías, Yahshua, el león de la tribu de Judá, o hacia Satanás. la constelación de Hidra. Yo te recomiendo que tengas la dirección puesta totalmente, el león de la tribu de Judá, en Yahshua, a Mashiach. Ahora, de la constelación sextante, se va a dirigir hacia la mujer, Virgo, Betula. ¿Sí? Y Betula representa, la mujer representa a Israel. Apocalipsis 12, y vi una mujer, dice Juan, el apóstol, Yohanan, y se refiere específicamente a Israel. Entonces, de la constelación sextante, va hacia Betula, la mujer. Ahora, el cometa, pasa por el brazo izquierdo de Betula, de la mujer. Después, va hacia la cadera, a la pelvis, de la mujer. Y entonces, pasa entre las piernas de la mujer, de Betula. Y de ahí, se dirige, ojo, hacia Ofiúco. Siempre lo quiero mencionar, Ofiúco. Entonces, pasa entre las piernas de Betula. Es un nacimiento. Pero, atención, atención, es un falso nacimiento. Se refiere a lo antemesías. Ahora, Ofiúco es el que tiene la serpiente. Ahora, voy a explicar esto con calma. Simbólicamente, entonces, están los dolores de parto, que vimos en Mateo 24, y ahorita en Juan 16. Y esos dolores de parto, van a ser aumentados. Pero, ojo, atención, hoy estamos a viernes, 2 de agosto del año 2024. Pero, los dolores de parto, como tal, no empezaron el 7 de octubre, con el ataque del grupo terrorista jamás, hacia Israel. Empezaron hoy. Hoy, exactamente hoy, hermanos. Mucho ojo con eso, mucha atención. No estoy loco, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la cuestión está, que simbólicamente, es un parto. A ver, vamos a suponer que tú tienes que dar a luz, bueno, tú como varón no, pero tienes que dar un fruto. Y también lo dijo Elía, Juan el Bautista, los frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, entonces, ¿qué fruto vas a dar? ¿Para bien o para mal? ¿Para la hidra? ¿Para la constelación de la serpiente? ¿O para Yahshua, el león de la tribu de Judá? Entonces, el sextante, por así decirlo, está entre Leo e Hidra, entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora, quiero llevarlos a Deuteronomio 30, por eso quiero ministrarles un poquito de Torah, porque es muy importante. Si no, no se le va a entender nada. No se trata de ver los dibujitos y nada. No, es un mensaje tremendamente peligroso. Deuteronomio importantísimo. Deuteronomio 30, verso 19. ¿Ya lo tiene? Perfecto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hoy, con la administración de todo lo que va a suceder en los próximos días, ¿sí? Con este cometa intruso, el Eterno te va a poner a prueba si escoges a él, a Yahweh, a Yahshua, o escoges a Satanás. Vamos por amor a los nuevecitos, a los muy, muy nuevecitos, en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y siguen naciendo almas. Sí, siguen naciendo almas. Apocalipsis 12. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Ahí se refiere a Betula, Virgo, la mujer. Y a lo demás ya está administrado en varios temas. Bueno, en sí, ¿qué representa todo este cometa? Representa, uno, la gran tribulación y dos, representa la ira. Porque vamos a ver qué pasa también por una constelación que se llama la copa, copa de la ira. Entonces, el diablo, por así decirlo, dará a luz, que no es luz, dará a oscuridad, sí, y tú tienes que estar del lado de Yahshua para no caer en la muerte eterna. Por así decirlo, el cometa va a ir así y es como si dijera, miren lo que voy a dejar. Voy a dejar muerte, voy a dejar, aparece la constelación del cuervo, que es un ave de rapiña y se refiere ahí a la batalla de Armagedón cuando queden los cuerpos de millones de gentes que vengan contra Israel. Eso será en la segunda venida de Yahshua, un poquitito antes de la segunda venida de Yahshua. Y entonces, el Eterno mismo dice, convocados a las aves de rapiña para que coman a todos los capitanes y demás. ¿Se dan cuenta lo importante del día de hoy? La información que se les está dando, hermanos, valoremos esta información porque es muy importante. Ahora, vamos por favor ahí mismo, bueno, vamos a Juan, a Juan en el capítulo 6 y en el verso 47. Juan 6, verso 47. Entonces, busca tu salvación rápido, aquí está el código QR para que descarguen la revista, busca tu salvación rápido, rápido, ya no hay tiempo. Juan 6, 6, 47 dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Eso ya está ministrado. Ahora, aún todavía hay oportunidad de arrepentimiento, pero yo les puedo asegurar por todo lo que estamos viendo que ya llegamos al momento de Apocalipsis 13, verso 9, donde dice, si alguno tiene oído, oiga. Ya no dice, el que tiene oído, oiga, lo que el Raja Codes, el Espíritu Santo, lo que el Raja Codes dice a las Keylot, a las congregaciones. No, ya no dice eso. En Apocalipsis 13, si gustan anotarlo, 13, 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Marcos 1, 15, dice ya, arrepentíos y creer en las buenas nuevas de salvación. Proverbios 23, verso 13, dice, arrepentíos, o sea, el que se arrepiente de sus pecados y se aparta y se alcanza misericordia. Hazlo, haz arrepentimiento. En Hebreos 5, 9, dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, hay que guardar su ley, su Torah, que no ha pasado. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas del Eterno, etcétera, etcétera. Ahora, un dato curioso, muy importante, antes que curioso. Después de Ofiuco, va hacia el águila y el águila representa a Yahweh mismo. Entonces, vamos a Deuteronomio 32, vamos para allá, Deuteronomio 32. Hay muchísimas, muchos avisos en este cometa, hermanos. Y ahorita voy a decir qué días y demás va a estar ya visible. Deuteronomio 32, verso 11. Ya lo tienen, vamos a irnos ligeritos. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, se asciende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es decir, siempre el Eterno en la Biblia, en la Torah, inclusive en el Brijadashah, en Apocalipsis y demás, el águila, el águila, el águila. El verso 12, Yahweh solo le guió y con él hubo, y con él no hubo Dios extraño. Entonces, por eso es la constelación del águila que vamos a ver en breve. Ahora, este cometa del siglo viene fuera de nuestro sistema solar. Es un intruso, entonces. Va a ser el cometa hasta la fecha más brillante. viene a una velocidad o va a una velocidad, no es un asteroide, es un cometa, a una velocidad de 290.000 kilómetros por hora, lo que equivale a 80 kilómetros por segundo. Es una velocidad impresionante. Todo esto lo calculan los astrónomos que son especialistas en ello. Y está entre el cuarto sello y el quinto sello de Apocalipsis. Si lo gustan creer, créanlo, y si no lo quieren creer, no lo crean. Por mí no hay ningún problema. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. ¿Verdad? Muchos están esperando todavía el arrebatamiento cristiano, y lo digo con un amor, pero pues con exigencia. Es decir, no hay un arrebatamiento cristiano. Te han engañado, quítate eso de la cabeza. Y entonces dicen, bueno, después del arrebatamiento vienen los siete años de tribulación. No, ya estamos bien metidos, pero súper bien metidos en la mitad de la semana 70. Bueno, Apocalipsis 6. En el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y es lo que va a ver en breve. Y el Hades, o sea, el infierno, no dice que el cielo, desgraciadamente la mayoría de las personas no son salvas. Y el Hades le seguía, y le fue dada apotezal sobre la cuarta parte de la Tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la Tierra. Esto prácticamente es la Tercera Guerra Mundial. Ahorita lo voy a explicar. Ahora, va a ser cien veces más brillante que el cometa verde, y miren que fue brillante. Yo explicaba en un inicio que cuando dio a luz la mujer, salió Júpiter, por así decirlo, pasó Júpiter entre las piernas de la mujer. Pero ahora no, es como si fuera, es un intruso y se refiere al falso Mesías. Bueno, entonces va a estar en la constelación sextante, ya vimos, lo vamos a ver en las diapositivas, Betula, Ofiuco, el águila. Ahora, por favor, vamos a Jeremías, vamos al profeta Jeremías, después revisen en el tema con calma, con mucha calma, y van anotando todo, Jeremías 21, 21, 8, 21, verso 8, ¿sí? Eso es como lo que dice Yahweh mismo en la Torah a través de Moisés, de Moshe. Entonces, Jeremías 21, 8, dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Yahweh, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hay que escoger el camino de vida, por eso está entre las dos constelaciones, hermanos, no es casualidad, y no, Ananimun Lomishuga, no estoy loco, el Eterno avisa a sus hijos. Entonces, bueno, vamos a Primera de Reyes, por favor, vamos para allá, Primera de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos para Reyes 18, verso 21, ¿se acuerdan cuando Elías habló con el pueblo? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, si Yahweh es Elohim, seguidle, y si va al id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, o sea, cayó, igual ahora, no, tú respondes, yo sí, respondes, el mundo realmente ha preferido a Satanás, y cada pecador dará a luz, entre comillas, a la muerte. Es increíble, porque son seguidores del diablo los que no quieren Torah. Ahora, va a aparecer también en la trayectoria, y mucha atención, va a aparecer Mercurio. en la mitología griega, era el mensajero de los dioses, pero, es que, el Eterno permitió, el Eterno hizo las constelaciones, sin embargo, no tienen ese nombre, en el caso del leológico, león de la tribu de Judá, porque es un león clarito, es un león clarito, en el caso de la serpiente igual, pero en el caso de Mercurio, era el mensajero de los dioses, porque, el anti-mesías, es un mensajero de su dios, pero no de nuestro dios, no de nuestro elogín, a eso me refiero, por eso va a aparecer Mercurio, entonces, anoten ese dato, era un mensajero de los dios en la mitología, pero el Eterno permite, utiliza lo que el mismo hombre ha inventado, para que caigan en su trampa, y tengan juicio. Aparece el planeta Marte, también, y el planeta Marte representa la guerra, no es astrología, es astronomía bíblica, y entonces, el cometa, entra dentro de esa órbita de Marte, es, es impresionante, ahora, el mismo cometa, este cometa del que estoy hablando, va a estar dos días en el vientre de la mujer, o sea, de Betula, de Virgo, de la constelación, y eso simboliza de una manera usurpadora los dos días que Yahshua ha pasado con los gentiles. Recuerdan la administración de la samaritana de Juan capítulo 4, que pasó dos días y después ya volteó hacia Jerusalén, él iba hacia Jerusalén para ofrecer su vida por nosotros, entonces, hermanos, hay cantidad de datos, pero dos días va a estar en el vientre de la mujer. Tremendo, ¿no? Porque la mujer representa a Israel y las diez tribus son la mayoría y Efraín es la tribu más grande. ¿De acuerdo? Pero recuerden que todo esto es un intruso. Ahora, mucha atención, el cometa entra al vientre de Betula el día 8 de octubre. ¿Qué falta? Estoy dando esto con anticipación porque el tiempo es muy corto y con todo lo que sucedió hoy en los mercados, me refiero en las finanzas, todo va para Piqué. Entonces, el cometa entra en el vientre de Betula el día 8 de octubre y sale de entre las piernas de Betula del 10 al 11 de octubre. Dos días. Dos días en el vientre de la mujer. Ahora, mucha atención, hay la amenaza ya bien clara del ataque de Hezbollah, de Irán, Líbano, Irak, Siria, etcétera, para Israel. Muchos piensan allá en Israel porque tenemos hermanos en Israel. Muchos piensan que iba a ser, puede ser este fin de semana, o sea, este Shabbat, o sea, hoy, de hoy a mañana. Pudiera ser. Pero según fuentes que se han filtrado, dicen que no, que atacarían el 9 de Af. ¿Qué es el 9 de Af? El mes de Af es el mes quinto y en el 9 de Af fue destruido el primer templo, atención a esto, y el segundo templo. Entonces, piensan ellos que en el día de la destrucción, el día de la destrucción sea el 9 de Af. Pero inclusive, hermanos, atención a esto, es un mes falso. Porque nosotros llevamos el calendario correcto, amamos y respetamos a la casa de Judá, pero adoramos a Yahweh, quien es Yahshua, sobre todas las cosas. Entonces, todo es falso, es falso el cometa, es falso su entrada, es falso su salida, todo. Pero el Eterno permite eso para advertirnos como las vírgenes prudentes y estemos bien atentos con nuestras lámparas encendidas. Y eso lo voy a explicar después de ver las diapositivas. Entonces, vamos a ir a las diapositivas para ir avanzando en el tema. Perfecto. Ahí tienen ustedes el cometa C2023, porque fue descubierto en el año 2023, A3 Atlas. Y en la mitología, Atlas era el que detenía, estaba cargando al mundo, pero el que sostiene al mundo es el Eterno y lo sostiene de la nada. Aleluya. Ahí está el cometa. Es una fotografía real del cometa. Es una foto del cometa. Esta foto fue tomada el 29 de abril del año 2024. Ahí lo tienen ustedes en la parte inferior. ¿Seguimos? Ahora, atención, porque vamos a ver un video de cómo entra el cometa a la órbita de Marte y hacia la Tierra. Entonces, observen este video. Vayan tomando fotos y filmando, hermanos. Ahí viene el cometa, entra a la órbita, vean, ahí aparece Mercurio, da la vuelta al cometa y sale ahorita. Ahí está Marte y sale. No es casualidad, es una exactitud. El Eterno es perfecto, es tres veces santo. Lo vamos a volver a repetir, fílmenlo, de todas maneras va a quedar filmado, pero no hay como lo tengan en su celular. Omen. Atención, atención, atención. Ahí viene el cometa del lado izquierdo de ustedes. Ahí va Venus, Mercurio adelante, ¿sí? Es, y hay, digamos que, por así decirlo, toca Marte, es un decir. Vean. Tremendo. Está avisando el Eterno que viene una guerra más sangrienta que nunca. Que nunca. La Segunda Guerra Mundial se va a quedar corta. Y eso hubo millones y millones de muertos. Bueno, vamos a ver esta diapositiva de las constelaciones. Tómenle una fotografía. Aquí está Cráter, que significa la copa. Hacia arriba está el sextante que les decía yo. Ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas. Ahí está el cuervo abajo del cráter, de la copa, la copa de la ira, las aves de rapiña. Pero este es un mensaje, es como si el cometa dijera, es un decir. Miren lo que voy a dejar, pero es el mismo eterno Yahweh que está avisando. Para la posteridad, o sea, para dentro de poco. Que haya una guerra y las aves se coman a todos los que quieran atacar a Israel o los que queden muertos ahí. Vemos, lógico, a la Virgen. Arriba vemos a, bueno, vemos a de lado izquierdo a Ofiuco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vemos a Arturo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Que es en sí el bollero, el que lleva los bueyes. Tómenle una fotografía, esto es muy importante, es un mensaje tremendo. Y ahí está Israel. Todo el reloj del mundo gira en Israel. Todo lo que sucede en Israel repercutirá en el, hasta el último rincón de la tierra. Tómenle una fotografía, recuerden, la copa, representa copa de la ira. El cuervo, las aves de rapiña. Seguimos. Ahí tienen ustedes, tómenle una fotografía, la constelación cráter, la copa. No es casualidad, hermanos, el Eterno es perfecto. Tómate de los zipsí, de la mano de Yahshua, no sueltes la Torah, no sueltes a Yahshua, quien es la Torah viviente. Tómenle una fotografía. Seguimos. Ahí ustedes tienen un dibujo, ya un poquito antiguo, pero eran muy bien hechos. ¿Cómo está la serpiente? Ese es el sextante, el que parece como un abanico. Ahí está señalándolo nuestro amador Rodríguez Cervantes. Sí, ahí abajito está la copa. Juntito de la copa está el cuervo. Sí. Ahora, sobre el búho, eso ya ministré en el tema de Lilith, pero no quiero mencionar ahorita eso. Eso ya está ministrado. pero eso es lo que más me interesa que viéramos. Entonces, está la serpiente, el sextante, la copa y el cuervo. Por todo lo que viene. Vamos a ver otro video. Ahora, mucha atención, por favor, fílmenlo. Ahí está el sextante. Arriba tenemos a Leo. Abajo está la serpiente. Tú eliges a quién. Tú dices a quién. y miren, en el lomo de la serpiente está la copa y el cuervo. Y miren, ahí va el cometa. Va a entrar por el brazo de Betula, de la Virgen, de la mujer, de Israel. Ahí en el vientre va a estar dos días. Sale por las piernas de la mujer, es base al que detiene la serpiente, el que toma la serpiente y parece que ahí acaba. Pero ahorita vamos a ver otro. Vamos a presentarles varios videos. Yo les voy a platicar cómo hacemos todo esto. Yo le digo al Rue Luis, va a haber un cometa o él me dice a mí, va a haber un cometa o un eclipse. Entonces yo le digo a nuestro amado Rue Luis, mándame por favor las constelaciones porque yo no sé de programas de computación. Fílmenlo hermanos, fílmenlo. Y entonces yo le pregunto a Yashua y me da la respuesta por el Raja Codes qué significa todo esto. Pero es un usurpador porque este cometa viene de un, no es de nuestro sistema solar, viene más allá. Ofiuco y ahí queda. Perfecto. Ahora vamos a ver una fotografía. Aquí vemos la, bueno, vemos a Betula, la mujer, vemos, perfecto, vemos a Betula, vemos el cometa ahí con rojo, tómenle una fotografía, vemos a Mercurio, es que Mercurio y el cometa es como si fueran casi casi lo mismo, es un mensajero, pero es un mensajero falso, ¿sí? Y es el ingreso a Betula, como dice ahí arriba, el ingreso a Betula. Vean cómo hacia la parte derecha tienen el sextante para medir entre los dos ángulos como decir, bueno, ¿a quién vas a elegir? ¿A león de la tribu de Judá que está arriba que representa a Yahshua o abajo está la serpiente que representa a Satanás? ¿A quién vas a elegir? Hazlo hoy y rápido, elige a Yahshua. Elige a Yahshua. Tómenle una fotografía, hermanos. Recuerden que el cuervo es el, ahí está bajito de Mercurio y junto a la copa es un ave de rapiña, ellos se van a comer carne de capitanes y demás de los ejércitos que quieran que vayan a ir a atacar a Israel. No que quieran, sino que van a ir a atacar a Israel. Seguimos con otra fotografía. Aquí está Betula, aquí con rojo está señalado el cometa, ahí va a estar dos días. Es que es increíble. Mercurio, el mensajero Betula, la mujer, abajito el cuervo, la copa, el sextante, a la parte derecha, arriba, Leo, león de la tribu de Judá, la serpiente abajo. Y vean cómo en la parte izquierda, antes de Ofiucu, está Libra que representa la balanza y el mundo ha salido reprobado, eso está administrado en varios eclipses anteriores. Ahí sí son eclipses. Vamos a ver otro video. Aquí, atención, va del vientre de la mujer, o sea, ahí está en el brazo. Mucha atención. Entonces, pasa por el vientre de la mujer, está dos días en el vientre de la mujer, del 8 de octubre al 10, 11 de octubre de este año 2024. Recuerda, representa la antimasía, Mesías, da a luz, pero hay alguien que lo detiene, detiene a ese serpiente, la detiene, la agarra y es Yahshua mismo, no es exactamente Ofiucu, pues, pero se va el cometa hacia el águila que representa a Yahweh, quien es Yahshua y guarda a su pueblo, no de esta guerra, claro, sino de Armagedón. Es un cometa que da muchas señales desde hoy prácticamente hasta el final, cuando Yahweh lleva a Israel a guardar, que ya no falta nada, hacia el desierto, eso falta nada, hermanos, nada, pero, o sea, salva a su pueblo, pero después salvará totalmente a Israel. Está impresionante, espero que lo hayan filmado, hermanos, un video que vale la pena, le voy a pedir de favor a nuestro amado Luis Cervantes que lo repita, por favor, ahí está, dímenlo, ahí va a entrar el cometa, recuerden, dos días en el vientre de Betula, yo te voy a dar más datos, sale por las piernas de la mujer, va hacia Ofiuco, detiene, el que tiene la serpiente, es un malaj, y va hacia el águila, que representa a Yahweh Zebaot, porque él protege a Israel, es que el águila vuela más alto que cualquier ave, y los polluelos los lleva arriba, para que ningún depredador pueda robar a sus polluelos, así nos cuida el Eterno, y se les dio las dos alas de águila, ¿se acuerdan? y fue llevada al desierto, no falta nada, hermanos, eso no falta nada, falta un par de días, semanas, pero unos mesecitos, nada más, unos meses, no más, para que la lleve a guardar al desierto, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, yo decía que los dolores de parto iniciaron el día de hoy, vamos a ver por qué, miren, alerta en el mercado financiero, derrumbe histórico en Japón, esto fue el día de hoy, y caída de Wall Street, podría preanunciar un viernes negro, esta noticia es de hoy, cayó todo en Japón, y mira que Japón, que si no mueve dinero, vamos a ver otra diapositiva, la caída de la bolsa, estoy dando estas noticias porque está profetizado, lo acabamos de leer, va a haber hambruna, la caída de la bolsa, mira, seguimos, esto, a mí se me hace interesante, y me lo platicó el Roel Luis, la caída del líder tecnológico de Intel, o sea, de Intel, hoy, cayó, totalmente, para que sepan, hace computadoras, pero me platicaba nuestro amado Roel Luis Cervantes, que conoce bastante de computación, para Gloria del Eterno, que no, no producen tanta inteligencia artificial, pero es como si la bestia le hubiera dicho hoy, o entras al sistema de la cuarta bestia, o te caes, y entonces lo hizo caer, hoy, hermanos, que es 2 de agosto, por eso ya empezó todo esto, hoy, seguimos, la deuda de Estados Unidos amenaza, esa es una noticia del 17 de abril, tiene unos meses, pero no por eso pasó de moda, amenaza con crear problemas al resto del mundo, advierte el Fondo Monetario Internacional, y esto, ya es una realidad, porque es una deuda de 34 trillones de dólares, vamos a ver, algunos analistas identifican una similitud entre el comportamiento previo a la depresión de 1929, para los hermanitos que no saben esto, en 1999, una gran depresión, una crisis económica terrible en Estados Unidos, entonces, se están comparando lo que pasó en 1929 con lo de hoy y el inicio para el real, o sea, para después, y el comportamiento de 2024, si esto sucede, claro que va a suceder, la deuda de 35 trillones de dólares de Estados Unidos se transmitirá a la economía mundial, sumiéndola en una crisis global, ojo con eso, ningún país se va a escapar, reprendemos cualquier carencia para los hijos de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, ahora la siguiente es una gráfica comparativa entre lo que sucedió en 1929, la gran depresión del lado izquierdo, y lo que acaba de suceder en este año 2024, hermanos, tomémonos de los sipsis de Yahshua más fuerte y no te sueltes, no peques, guárdate en santidad, porque si no al rato ni siquiera un pan tendrías y yo no te deseo eso, si tú te separas tantitito de los brazos de Yahshua. Seguimos, en la gran depresión se llamó así porque muchísima gente cayó en depresión y muchísima gente se suicidó porque perdió todo. Esto que estamos viendo en la parte izquierda es una inestabilidad, una volatilidad que se llama de los mercados y se está comparando del lado derecho, tómenle una fotografía, como lo que sucedió en el 2020 antes de la pandemia y durante la pandemia, o sea, 2020 prácticamente. tómenle una fotografía, vean cómo están las cosas hermanos, las cosas están empeorando y vía es el cuarto sello. Ahora, la siguiente, el hambre se extiende en el mundo afectando al 20% de la población en 59 países. La noticia es del 24 de abril abajo de la izquierda 2024. Tremendo. Seguimos. Sudán lanza un SOS, o sea, un aviso de socorro, 25 millones de personas están al borde de la hambruna y esta noticia es de hoy. Hoy, aunque no lo tiene ahí anotada, nosotros vamos registrando, 2 de agosto, por eso les digo, los dolores de parto iniciaron hoy, más fuerte irá. No te sueltes de los brazos de la mano de Yeshua a Mashiach. Vamos a la siguiente. Después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, se ha incrementado el número de políticas comerciales impuestas por los países. La crisis alimentaria mundial ha empeorado, entre otras cosas, por el creciente número de restricciones al comercio de alimentos y fertilizantes establecidas por los países con el objetivo de aumentar la oferta interna y reducir los precios. Hasta el 26 de junio de 2024, 16 países habían establecido 22 prohibiciones a la exportación de alimentos y 8 habían implementado 15 medidas que limitan las exportaciones. Es decir, los países en pocas palabras están diciendo, no, me quedo con mi trigo, antes lo llevaba yo a otros lados, o me quedo con esto, o me quedo con el otro, yo no lo mando. Hermanos, esto está sucediendo en estos precisos momentos, desde junio, pero ahorita arreció, seguimos, las cifras del hambre se mantienen persistentemente altas por tres años consecutivos mientras se agravan las crisis mundiales. Es un informe de la 1, pero esto es real. 24 de julio de 2024 y la gente está cayendo en caquexia. ¿Qué es caquexia? Es desnutrición, es una desnutrición. Seguimos, esta noticia es de abril 24 de este año. La 1, el conflicto y el cambio climático, ya saben qué, ¿verdad? Empujan al hambre a cientos de millones de personas. No puedo comentar ciertas cosas. Ahora, mucha atención, no la pase, Luisito, permítame verme tantito. miren, con lo que va a suceder, con lo que va a suceder ahorita de la guerra de Irán con sus aliados contra Israel, ellos mismos, atención lo que voy a decir, ellos mismos van a derribar la mezquita de Al-Aqsa. ¿No lo crees? Veamos la siguiente fotografía. Esta fotografía que vamos a ver es de el 14 de abril del 2024, cuando Irán mandó cantidad de misiles y de drones. Y miren ahí los misiles iraníes sobre la cúpula de la roca. El Eterno va a permitir, perdóname que vaya a decir algo fuerte, pero el Eterno va a permitir que ellos mismos derriben la mezquita. y entonces lo que se llama Estado Cubo, o sea, que tiene injerencia ahí, etcétera, etcétera, va a acabar. Y entonces, bueno, si estábamos en lo correcto y fuera Donald Trump u otro, va a decir, nada más pasen la barredora y pongan el tercer templo. Pero recuerden ya todo lo que expliqué sobre el tercer templo, no es un templo kadosh, es un templo santo. El templo santo somos todos los que tenemos a Yahshu HaMashi en nuestro corazón y guardamos la Torah. ¿Pero no crees que pueda ser posible? Yo digo que sí porque la estrategia de guerra, la estrategia de guerra de Yahweh es que se den entre sí mismos. De hecho, en la batalla de Armagedón cada uno pondrá su espada y así hubo muchas guerras desde el libro de los jueces donde cada uno pasó la espada sobre su propio hermano. Hubo confusión, en pocas palabras se dieron entre ellos mismos y esto entonces encadenará la tercera guerra mundial. Ahora, seguimos. El líder supremo iraní pide venganza en el fuleral del líder de Hamas. Tremendo, ¿verdad? Terrible, pero ese señor era un diablo. Seguimos. el poderoso arsenal de misiles y drones de Irán. Ahora, véanme tantito. Acabamos de recibir, bueno, no ahorita en Shabbat, pero antes de entrar a Shabbat, información de Israel, de una periodista israelí a la cual vendió desde el fondo de mi alma. Ella dice, estamos al borde de lo peor porque la cúpula de hierro, etcétera, etcétera, no se va a dar abasto. La defensa de Israel sabe que tienen estos malvados miles de miles de miles de misiles y miles de miles y miles de drones. Que lo que pasó en abril no va a ser nada. O sea, no fue nada. O sea, la cosa está bastante tensa, hermanos. Y seguimos. Softanza cancela todos sus vuelos a Beirut, Líbano y Tel Aviv, Israel, por escalada de tensión entre Israel e Irán. Esta fue una nota de ayer, del primero de agosto del 2024. Tremendo. Seguimos. El presidente Biden de Estados Unidos aseguró a Netanyahu que Estados Unidos defenderá a Israel ante un ataque de Irán con misiles y drones en respuesta a la muerte del líder de Hamas. Y esta noticia es de hoy, 2 de agosto. Entonces, están unidos ya Israel y Estados Unidos e Inglaterra para defender a Israel. Ya hay portaaviones, buques de guerra, esto, esto ya, ya está. Ahora seguimos. Israel advierte a Hamas, Irán y Líbano que está listo para disparar si la tensión escala. Y esa noticia es de ayer, primero de agosto. O sea, esto va a suceder. Seguimos. Irán planea atacar a Israel en el 9 de Af. Ahorita voy a explicar eso. El día judío de los desastres, según la inteligencia occidental. Entonces, esta noticia es de hoy. Por eso, los dolores de parto arreciaron ya hoy. Empezaron y arreciaron ya hoy. ¿Qué es el 9 de Af? Eso lo voy a... Bueno, fue destruido el primer templo y el segundo templo. Ahora, seguimos. Ahora, mucho muy importante, porque el mes de Af es el mes quinto. ¿Sí? Nosotros vamos a iniciar el día lunes, el mes sexto. Ahí está. Lo llaman elul. Porque la amada casa de Judá está desfasada un mes. Y entonces, ellos van a entrar al mes quinto. Nosotros, al mes seis. ¿Cuál es el calendario correcto? El que se basa en la ley del equinoccio. Revisen ese tema. Y entonces, también es un falso 9 de Af. Está tremendo esto. Ahora, por favor, saquen la fotografía de la siguiente. Es un video. Miren, eso es exactamente como sacarle una fotografía al Salmo 83. De lo cual, ya he explicado, tienes ahí a Líbano, Lebanón, que está en el Salmo 83. Tienes a Siria, tienes a Irak, tienes a Irán, Gaza por otro lado, Judea y Samaria, tienes a Yemen. Ahí está. Perfecto. Ahora, una vez que se desate ya este conflicto fuertísimo, van a intervenir otras naciones. Entonces, ya pasó de un conflicto regional, de un conflicto local casi, entre Hamás e Israel, Israel jamás, a un conflicto regional. Ahí lo tienes, en el Salmo 83. Y después, cito, no creo que pase mucho tiempo, a uno mundial, la tercera guerra mundial. Porque ahí, no es que sea la guerra de hoy, Magogui y todo eso, no, no, no. Ahí va a intervenir Rusia, seguramente. Se van a cumplir acá las cosas muy feo. Bueno, ahora, quiero que abran su Biblia en Deuteronomio, por favor, vamos a Deuteronomio 4, en el verso 25. Vamos allá, Deuteronomio 4, verso 25. Entonces, ahorita hay mucha idolatría y movimiento, ya sabes qué, y para acá y para allá en Israel, y entonces, pues viene juicio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que orar y oramos por Israel. No todos son kadoshín, no todos son santos. Deuteronomio 4, verso 25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa y hicieres lo malo entre los ojos de Yahweh y vuestro rojín para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual paséis al jardín, al Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces, esta era ya una profecía sobre el 9 de Af. Y Yahweh os dispersaré entre los pueblos y quedaréis pocos en número. Ahora, esta periodista israelí dice, desgraciadamente muchos misiles lo sabemos, así lo dijo resignada, van a caer en las ciudades y tendremos no sé cuántos muertos. ya lo están reconociendo hasta dónde va a llegar la cosa. Bueno, Yahweh os persiguió entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Bueno, ahora, vamos, por favor, es que el 9 de Af generalmente se lee esta para allá y la Javtara es Jeremías, vamos para allá, en Jeremías 9. Vamos a ver el 8.13 primero. Jeremías 8 verso 13. El 9 de Af van a leer ellos esto, la casa de Judá, pero ya para aquel entonces ya va a estar eso tremendo, ahorita les explico más cosas. Los cortaré del todo, dice Yahweh, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Ahora vamos a Jeremías 9 y ustedes lo van a leer, del verso 1 hacia el 23 realmente. ¿Verdad? O si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. dan ganas de llorar hermanos con lo que viene y así sigue Jeremías y él vivió esa época del primer templo. Ahora, el 9 de Abba entonces repito, piensan según la inteligencia occidental que es cuando van a atacar pero no sabemos solamente el Eterno lo sabe si van a atacar este Shabbat o hasta el 9 de Abba. Ahorita explico. Ahora mucha atención. Recordemos que la amada casa de Judá está desfasada un mes, ¿de acuerdo? Entonces es un falso mes y va a caer para nosotros para nosotros el 9 de Abba del 13 al 14 de agosto. ¿Cuántos días falta? Nada. No sé si me di entender. Si ellos van a atacar el 9 de Abba ¿sí? Que para ellos es el mes quinto pero nosotros ya estamos en el mes sexto vamos a estar iniciando el mes sexto no sé si me está dando a entender pero para fines prácticos el 9 de Abba en el calendario correcto será ¿sí? para ellos del 13 al 14 de agosto faltan 10 días y contando que va a ser de martes a miércoles para que todos sus aliados digan atacamos el 9 de Abba el día de la destrucción de Israel pero no lo van a poder destruir. ¿qué pasará con Donald Trump? Con todo lo que ministré con toda la farsa de su atentado y demás la selección en la toma de posesión tiene que tomar posesión si quedara en enero del 2025 ¿qué va a pasar de aquí allá? Uh pueden pasar muchas cosas ahora quiero abarcar otro poquito aunque ya me lleve más tiempo porque me hicieron varias preguntas varios hermanos vamos a Jeremías 49 algunos hermanos me decían oiga Roe no será esto lo que usted lo que usted dijo perdón de la profecía de Jeremías sobre Elam a ver por favor vamos a Jeremías 49 verso 34 y ahorita lo voy a explicar está tremendo este tema compartan el video por favor urge que la gente sepa Jeremías 49 verso 34 pongan mucha atención palabra de Yahweh que vino a profeta Jeremías acerca de Elam ponle ahí Irán o sea hoy es Irán si en el principio del reinado de Zequidas rey de Judá diciendo así ha dicho Yahweh de los ejércitos y aquí yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza traeré sobre Elam hoy es Irán cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos esos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam o sea ahorita la gente en Irán al empezar la guerra muchos van a tratar de salir y muchos saldrán de ahí de Irán si esta profecía voy a explicar es para esos tiempos no fue para los tiempos de Jeremías es para esos tiempos hermanos anótalo ahí y luego dice el 37 y haré que Elam o Irán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira dice Yahweh y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe y pondré mi trono en Elam ¿cómo es eso de que el eterno va a poner su trono en Irán? ahorita lo voy a explicar y destruiré a su rey a su príncipe dice Yahweh pero acontecerá en los últimos días y tú te das cuenta aquí como que hay un parteaguas y acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam o sea de Irán dice Yahweh ahora vamos a Isaías 22 ellos eran grandes arqueros y eso ya lo ministré vamos por favor a Isaías 22 ellos eran grandes arqueros por eso dice quebraré el arco de Elam de Irán ahora ya no es con arco ahora son con drones imagínense 22.6 Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes y Kir sacó el escudo se refiere a que eran arqueros ahora mucha atención sus invasores van a venir de los cuatro vientos de la tierra pero que es lo que está pasando Apocalipsis a ver vamos allá por favor me urge administrarles esto también Apocalipsis 7 atención no vacilo no vacilo en esto para nada capítulo 7 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos eso ya está explicado en Apocalipsis véanlo de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía delante perdón que sube de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar o sea son potestades demoníacas diciendo no hagáis daño a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim 144 mil de todas las tribus menos Dan porque Dan fue y llevó a la idolatría a Israel entonces esto que tú estás viendo aquí porque Apocalipsis no es cronológico está sucediendo ahora mismo ahora mismo están siendo desatados esas potestades porque si tú ves la tierra para que no soplace alguno sobre la tierra y el mar ni sobre ningún hombre y entonces ahorita estas potestades van a hacer muchísimo daño y por eso estos bárbaros ya se decidieron atacar Israel entonces los invasores de Elam vendrán de los cuatro vientos para esparcir a los fugitivos de Irán Elam antes por toda la tierra van a salir de ahí van a salir huyendo porque inclusive todavía hay gente consciente y gente que sea almas perdón que se han convertido allá y que están guardando la Torah a través de este ministerio de gozo y paz no digo que seamos el único ministerio pero guardando Torah ahora mucha atención bueno una cosa antes hermanos Elam que hoy es Irán se convirtió en la parte central del imperio persa que posteriormente conquistó a Babilonia vamos al libro de Daniel entonces esto del Apocalipsis 7 ya está sucediendo sin duda están siendo sellados o si no es que ya fueron sellados los 144.000 en estos días en estos días hermanos bendito es Yahweh Daniel vamos para allá vamos para el libro de Daniel y vamos por favor que le tenga misericordia de todos porque esto ya no lo para nadie solamente el eterno hasta que él venga Daniel capítulo 8 8 verso 2 vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Elam pues en visión estando junto al río Ulay hacia los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y eso ya está bien explicado véanlo en el libro de Daniel en este mismo canal entonces esta profecía de la que estamos hablando en Jeremías 49 esta profecía no fue para aquellos días de Jeremías sino para hoy para estos tiempos pero ya miren ahora cuando dice ahí en Jeremías pondré mi trono a ver vamos para allá para que lo vean bien pondré mi trono en Elam no quiere decir que el eterno porque el trono siempre va a ser en Jerusalén en Israel pero en Jerusalén entonces Jeremías 49 dice aquí en el verso 38 y pondré mi trono en Elam y destruiría a su rey a su príncipe dice Yahweh entonces llamemos a Ayatola etcétera etcétera si me doy a entender bueno ahora porque es para estos tiempos ahora cuando dice pondré mi trono es esto anótenlo es para es un es un simbolismo no es que vaya a poner ahí su trono es para supervisar su destrucción ahora mucha atención a lo que voy a ministrar no será destruido totalmente Irán porque ellos vendrán en la guerra de Ezequiel 38 otra vez contra Israel como ven entonces no será o sea que esta profecía tiene dos aspectos uno se va a cumplir en estos próximos días meses y otro cuando venga Yahshua Mashiach unos días antes si y él va a hacer volver algunos para restaurarlos por eso dice Juan vi de todo de toda tribu pueblo lengua y nación incluyendo Elam Irán entonces esta profecía de Jeremías 49 tiene dos fases la que está a punto de cumplirse y voy terminando y la guerra de Oji Magog Oji Magog de Ezequiel 38 hasta aquí el tema me voy a poner de pie bendito es el Abacadosh Todagavá Yahshua Mashiach por tu luz bendito eres Abba Todagavá Padre Eterno ahí tienen ustedes todo sobre el cometa y en ocho días ministraré sobre el eclipse que va a ser exactamente en el primer Shabbat de Sukkot calendario según la ley del equinoccio calendario correcto Padre Eterno Yahweh te damos toda Agabá por tu palabra toda Agabá por las señales que pones en los cielos para advertirnos el peligro que viene y el peligro que correríamos si nos apartamos un milímetro de ti no queremos eso Padre que te queremos agradar bendito Yahshua Mashiach Padre yo intercedo por la que y le hago soy paz local y mundial y por todos aquellos que se van agregando y por todos los santos que realmente guardan Torah y que creen en ti Yahshua como el Mesías y que ni siquiera tengo el gusto y privilegio de conocerlos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen de Omen y aplaudimos porque es fiesta de Shabbat Aleluya bendítos y una vez subido el video